listo desde nuevo 20 de abril del 2021 y estamos en qué tema nosotros vamos a ir finalizando nuestro tema de la parte de costos de la parte inicial de hacer todo este tema de estado de costos bueno vamos a mostrarles aquí miren estamos en este tema estamos viendo la unidad número 4 yo esperaría que el día de hoy oa más tardar el día jueves terminamos de ver este tema que son los fundamentos y los conceptos básicos de la contabilidad de costos y vamos a finalizar con el estado de costos miren ya entramos aquí en esta partecita que es explicar y estructurar el estado de costos y producción y su relación con el balance y el estado de resultados eso es lo que vamos a hacer entre entre hoy y el próximo encuentro virtual a más tardar y también quiero recordarles que pues de acuerdo a nuestro cronograma pues de exámenes y eso pues la idea era haber hecho el examen el día de hoy miren el segundo examen parcial pero pues todavía nos falta como un poquis a aprender sobre todo la última parte que es el estado de costos que es lo que comprende esta unidad es la unidad número 3 y la unidad número 4 ya les voy a mostrar que es la unidad 3 y la unidad 4 entonces me gustaría que apuntaran ahí en sus agendas o en sus planeadores yo estoy pensando cómo hacer el examen número 2 el examen segundo el día martes de la próxima semana o a más tardar el día jueves de la próxima semana entonces eso lo vamos a definir yo pensaría que el día jueves a ver cómo cómo nos va y con eso y me gustaría preguntar en su momento cuando ya cierre los temas a ver cómo ya se siente qué es la unidad número 3 y la unidad número 4 vamos a ver qué es la unidad número 3 y la unidad número 4 entonces vamos a ver la unidad número 4 pues como para que ustedes lo tengan ahí en sus agenditas y lo tengan como como presente que me abra aquí esto ok entonces mire ya me abrió vamos a ponerle más grandecito bueno entonces la unidad número 3 que ya pues ya lo cerramos también con con éxito fue el ciclo contable recuerdan el ciclo contable entonces comprende todo lo que es el ciclo contable y el número 4 si la unidad número 4 son los fundamentos y los conceptos básicos de la de la contabilidad de costos ya con eso entonces cerraríamos para los temas del del examen número 2 entonces yo creería que estaría bueno que hoy y el día jueves hagamos repasitos y entendamos bien todo este tema del estado de costos y hacer como como un repasito genérico el día martes para que puedan estar listos en el examen el día jueves pero pues ahí lo vamos mirando listo hoy no se preocupen por el examen hoy se preocupan por favor preocúpense por por entender entender el estado de costos es una cosa súper importante para ustedes que están estudiando su profesión entonces van a ver que esto está para la vida cotidiana es tan importante para uno pues poder planear mejor todas las cosas que tengan que ver con sus gastos con sus ingresos y en fin bueno espero que ya con esta que hablamos haya podido ir descargando el archivito que yo les di vamos a hacer la idea es hacer primero el problema número 1 y que quede súper claro cierto y de allí en adelante poder hacer el problema número 2 y si alcanzamos a hacer el problema número 3 listo que a mí me gusta a veces que me vean para qué listo bueno entonces miren el primer ejercicio y ustedes dirán ay pero profe usted no ha terminado de dar la explicación del estado de puestos que teníamos la semana pasada de hecho voy a abrir la el exército que yo tengo aquí para que vean que es lo mismo miren en la hoja número 1 en la hoja número 1 ustedes podrán dar se podrán dar cuenta que yo les dije vamos a entender qué es el flujo de la producción sí y en ese sentido pues vamos a armar todo el estado de costos y vamos a empezar aprendiendo cómo se maneja o cómo es o cómo es esa es eso que ocurre con el tratamiento de las materias primas luego cuál es el tratamiento que ocurre en esa producción cuando ya metemos todos los costos de la manufactura en al al a esta fábrica a esta a esta a este proceso de producción listo y finalmente cuando ya vendemos los productos terminados pues entonces estaríamos hablando del costo de los bienes vendidos o el costo de ventas listo entonces bueno y que todo eso lo tenía lo estamos haciendo para un fin específico y dentro de estos propósitos tan importantes está cuánto cuesta hacer un bien cuánto cuesta hacer un producto para eso sirve el estado de costos y también sirve para poder ponerle poder valga la redundancia poder determinar el precio de los productos que ustedes están valga la redundancia produciendo haciendo fabricando y que idealmente cuando usted ya tiene del costo y tiene el precio usted ya pueda saber cuánto va a ser el beneficio o la ganancia que va a dejar cada uno de estos productos listo por eso pues yo pongo de tercero aquí utilidad o rentabilidad de los productos uno tiene que saber cuánto se está ganando por hacer un producto si uno no puede estar por la vida como sin saber cómo cómo funcionan este tipo de cosas bueno entonces abramos el ejercicio porfa el número uno el número uno el número uno vamos a ver aquí número uno bueno bueno tengo aquí a nuestro compañero bueno juan pablo acevedo se encuentra juan pablo sí hola bueno hola gracias julián bolaño se encuentra si probé listo gracias juan esteban caicedo se encuentra sí probé listo jaime cardona te encuentras sí señora ok sebastián flores él casi no no asiste ay perdón que puse el nodo de no era casi no asiste entonces va a preguntar listo juan guerra te encuentras sí aquí estoy ok gracias cristian gutiérrez te encuentras sí profe gracias diego hernández te encuentras sí profe aquí estoy gracias diego hidalgo te encuentras sí profe ok gracias john landazuri te encuentras aquí estoy profe ok gracias laura martínez te encuentras sí profe gracias jovani mosquera sí señora gracias andrea núñez hola profe aquí estoy ok gracias diana olano hola profe aquí estoy ah bueno gracias carlos pantoja si será que está carlos pantoja bueno daniel parra acá soy profe presente ok gracias sebastián paz aquí estoy profe ok juan pablo sanín yo soy profe gracias jorge santana aquí estoy profe gracias jessica santander aquí estoy profe gracias carlos tafur aquí estoy presente listo gracias juan camilo zorrilla parece que no está yo 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 así si está ok listo bueno entonces de los 22 tengo 20 vamos a ver de todas maneras cuántos están conectadas perfecto estamos ok bueno entonces listo voy a coger así aquí al azar diego hernández diego hernández diego hernández porfa me puedes hacer el favor de leer el ejercicio el problema 227 desde donde dice a continuación no sé qué y dice company hasta aquí hasta aquí que dice ese problema a continuación se anota balances contables seleccionados del año que terminó el 31 de diciembre de la superior company ok entonces miren aquí nuestro compañerito diego hernández nos está indicando algo que es una información y él dijo los balances resulta que estos balances no es más que una información financiera si ustedes que ya vieron contabilidad financiera esto es pura información financiera la contabilidad de costos la contabilidad administrativa tiene como base o necesita o requiere información financiera para poder ella seguir hacer su trabajo ¿sí? entonces como es administrar entonces necesita toda esta información financiera para poder conocer los valores con los cuales se debe trabajar y son los que vamos a administrar entonces 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 diego sin decirnos los valores dinos ahí nos va diciendo por favor cada uno de los ítems que están en este balance o en esta información financiera señalados los salarios de ventas y administrativos salarios de ventas hasta ahí primero entonces salarios de ventas y administrativos gracias entonces voy a tomar a otra personita Laura Martínez Laura por favor dinos resulta que en la contabilidad administrativa uno habla de costos o gastos porque la palabra costos y gastos significa lo mismo ¿cierto? hay costos que tienen que ver con la manufactura ¿cierto? y hay costos que no tienen que ver con la manufactura y aquí nuestro compañero nuestro compañero Diego acaba de nombrar salarios de ventas y administrativos esos salarios de ventas y administrativos eso es eso está relacionado con las ventas perdón eso está relacionado con con la producción de los valga la redundancia de los productos la fabricación de los productos o no está relacionado con los costos de los productos o sea los costos de manufactura no estarían relacionados profe entonces sería ¿qué tipo de costos son estos? serían un costo operativo pero más bien costos de administración sí pero se le llaman costos ¿qué? forman parte pues costos del periodo eso perfecto eso así se llaman costos del periodo recuerden que los costos que no son de la manufactura se llaman costos del periodo periodo perfecto gracias muy bien Jessy perdón Laura gracias bueno sigo con Diego Hernández Diego dinos por favor la otra que sigue la otra que sigue yo de todas maneras los puse aquí abajito mire aquí ya están en el Excel gracias Diego entonces voy a tomar otra personita Juan Pablo Acevedo Juan Pablo Acevedo aquí nuestro compañero Diego está diciendo seguro de fábrica ¿eso es costo de manufactura o costo del periodo? bueno no está entonces pongámosle aquí un rojito listo Julián Bolaños ajá ¿eso no es costo del periodo? Juli seguro de fábrica la palabra fábrica no se te hace que tiene relación con con otra cosa ¿qué será esto? ¿gosto de manufactura? no era Julián soy yo el que respondió me equivoqué fui yo ¿quién se quién qué tipo la persona que está que sabe que me está diciendo por allí seguro de fábrica que es un costo de manufactura ¿o es un costo de periodo? ¿quién me está respondiendo? ¿me está respondiendo Julián o Juan Pablo? no respondí yo Carlos ¿tú eres Carlos Tapur? sí ok Carlos ¿qué tipo de costo es eso? Carlos ¿qué tipo de costo es? yo diría que es de manufactura o del periodo no del periodo porque del periodo y por qué eso está más malo que Caín listo ¿por qué? ¿por qué les ha dado por eso que ¿por qué? la palabra dice fábrica hay personas que son personas que están levantando la mano a ver Jaime Andrés Cardona Jaime ¿qué nos dices? John Landazuri ¿qué nos quieres decir? hola profe ajá pues mire que yo estaba pensando que era también costo del periodo porque pues el seguro de fábrica no es como ¿qué me está ¿qué me está hablando? Carlos una cuenta que se paga Jaime Cardona Jaime Cardona Jaime pero por qué entonces acá le voy a poner un rojito bueno ¿quién? hay otro participante que alzó la mano disculpa yo miro a ver también es que quiero ver las personas que también han levantado la mano Giovanni ¿qué dices tú Giovanni? yo creería que se vuelve parte de la mano de obra pero la indirecta porque materia prima no lo relaciono la mano de obra lo relaciono más pero yo pregunté primero que si era costo de manufactura o costo del periodo a manufactura tú dices que es de manufactura y debe y por qué dices que esto es un costo de manufactura porque estéricamente ahí dentro o sea la fábrica en donde trabajan los empleados ajá bueno dices que es de manufactura y recordemos todos Giovanni que los costos de manufactura pueden ser materia prima mano de obra y costo indirecto de fabricación y recordando que es un costo indirecto de fabricación pues es mano de obra indirecta ¿cierto? materia prima indirecta o cualquier otro costo que se tenga un comportamiento indirecto seguro de la fábrica tú tienes una fábrica donde valga la redundancia se fabrican se producen los productos ¿listo? entonces quisiste comprar un seguro ¿eso qué tipo de costo es? materia prima directa mano de obra directa o costo indirecto de fabricación costo indirecto costo indirecto de fabricación ¿sí? señora no sería mano de obra ¿cierto que no? o sí indirecta porque no estás poniendo una persona y hacer a nada si ella me hiciste pensarlo bien y materia prima tampoco pero es cualquier otro recurso que cuesta porque eso tiene un costo ¿sí? y tiene un comportamiento indirecto ¿por qué? ¿tú podrías saber cuánto de seguro de fábrica le inyectas a un producto con facilidad? ¿cuánto de seguro de fábrica? creería que sí ¿no? sí ¿sí? es fácil ah, cuánto si usted hace 100 productos ¿cómo usted hace para saber cuánto le pone de seguro a cada uno? yo cogería lo que costó el seguro y lo pongo a cada producto le divido entre la cantidad de productos y le sumo esa partecita para que cada uno se pague solo el lo podría ser sí bueno me gustó lo que acaba de decir nuestro compañero ya que ya le puse un verdecito sí ¿quién me está hablando? miremos a ver aquí yo quiero mirar aquí quién me está que me gusta ver quiénes están hablándome para qué bueno Sebastián Paz Palacio Sebastián ¿qué es lo que estabas diciendo Sebastián? ¿Qué qué? no no pues ya no pues ah bueno me está me está me está